o sea nunca he hecho esto y no sé cómo se hace no amigos iba a empezar a grabar este video pero ya veo que me hacen falta unos ingredientes entonces me tengo que ir a comprar los ingredientes hola amiguinas bienvenidos a este video y a este canal mucho gusto si no me conoces mi nombre es Chiqui Chai, bienvenidos al canal de Coco Chiqui y los invito a que se suscriban y le den un like al video si de verdad te va a gustar o sabes que te va a gustar el día de hoy vamos a hacer este Japanese Cheesecake pero hecho en una olla arrocera en el Rice Cooker que este lo compramos en Estados Unidos hace poco, unos cuantos meses bueno, hace unas cuantas semanas y está hecho en Japón no saben toda la historia, toda la odisea de comprar esta olla arrocera compramos dos y lo trajimos en la maleta así y lo estuvimos agarrando con la mano en todas las calles súper pesado entonces le estábamos dando un buen provecho a esta olla arrocera por dicha y además que hace el arroz súper rico Japanese Cheesecake o sea, un cheesecake japonés no es como esos cheesecakes que ustedes han probados han probados que han probado que es como súper dulce y así y cremoso y eso este va a ser un cheesecake así súper jiggly pongamos un gif aquí lo ven, es como de hecho hice un video probando el Japanese Cheesecake de Nueva York sin más preámbulo empecemos con este video aquí vamos a ir a una zona más oscura entonces síganme espero que no les moleste y bueno amigos ya estamos en mi cocina les muestro aquí está mi olla arrocera mi bebé ahora sí amigos tenemos todos los ingredientes bueno, lo que tengo aquí es cream cheese queso crema se necesitan 200 gramos les voy a mostrar abajo las cantidades exactas de todos los ingredientes que vamos a necesitar y además que esta receta está basada en Tasty End esto es tipo desmintiendo a Tasty a ver si esto funciona o no funciona porque sería un éxito si funcionase nunca en mi vida he hecho esta receta ni un Japanese Cheesecake entonces sería mi primera vez y si sale todo bien perfecto porque yo sé que es súper difícil llegar como hacerlo, ¿entienden? pero desde el horno y todo esto que necesita agua agua María bueno, ¿cómo se dice? se necesita hacerlo en un baño María entonces todo eso requiere mucho trabajo en cambio esto va a ser súper fácil esto va a ser súper fácil entonces síganme por aquí tenemos croissants vamos a poner dos yemas solo me sobraron pelotitas amigos se le agregamos se pauma ahora este no es así tan profundo yo lo he utilizado pero ¿cómo me cuesta meterlo? 10.000 años después estoy tratando de poner esta cosa ahora sí amigos lo manoseé todo vamos a lavarlo primero ¡Uy! ¡Salud! ¡Gracias! ahora sí amigos a batir ¡es que me falta algo! ¡oh amigos! me hizo falta algo amigos se me olvidó amigos se me olvidó agregar la crema crema dulce se le llama aquí pero se llama heavy cream en inglés se me olvidó agregarlo batirlo papapap lo que me sobre entonces lo agregamos y después a mezclar de nuevo dos mil años más tarde amigos me quedó así vean líquido líquido ahora vamos a hacer la otra parte con las claras pero vean tiene como sangrilla ahí te compré una dos ¿serio? vamos a poner nuestras claras y a batir es mi primera vez haciendo esto con las claras no entiendo por qué a ellos le puede salir como tan escondido y blanco solo con las claras o sea yo soy y no puedo y no dice por cuánto tiempo y no sé en qué momento le pongo el azúcar en un minuto o sea amigos no sé en la cámara se ve blanco pero aquí yo puedo verlo como partes amarillas pero bueno supongo que ya es momento de agregar el azúcar granulado vamos a agregarlo poco a poco y amigos esto ha sido un fail o sea vean es puro líquido no me salió entonces voy a hacerlo de nuevo o sea no que he hecho he hecho esto y no sé cómo se hace súper fácil esto va a ser súper fácil toma dos vamos de nuevo la segunda noticia ya estoy solta no escucho nada lo hice por segunda vez lo estaba batiendo por media hora y nada que se daban la espuma tipo nieve que la clara se convierta en nieve nada de eso sucedió y luego estaba leyendo en internet como que al principio le tienes que poner como unas cuantas pizcas de sal para que luego se haga mucha espuma y se haga muy bien la nieve y después agregarle el azúcar y no amigos o sea no funcionó nada de eso soy un fracaso no sé si va a funcionarse bien la incorporación pero estoy sorda esto ya es líquido vamos a ver si funciona obviamente no vamos a tirarnoslo en el pelo esto es muy triste pero bueno vamos a ver qué pasa si tenemos esto así estas claras así si no sale o no nos sale necesito unos cursos de pastelería es mi primera vez haciendo esto entonces aquí tenemos nuestra mezcla 1 ahora lo vamos a agregar la mezcla 2 aquí tengo una espátula entonces vamos agregando incorporándolo y movimientos circulares según dice el video de Tasty así 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 amigos aquí tengo mi olla vamos a engrasarlo con mantequilla agregar la mezcla amigos así está la cosa aquí está mi olla lo cerramos y le vamos a dar aquí cooking y amigos ya terminé de hacer la receta espero que todo salga bien aunque yo sé que sale mal es como por ejemplo cuando tenés un examen y no estudiaste nada no sabes nada del tema y decís que esperas que todo salga bien pero sabes que todo va a salir mal porque no estudiaste no te preparaste bueno esto pasó conmigo no me salió no me salió esa clara y lo hice por segunda vez y según yo tenía mucha fe de que me iba a salir pero no me salió o sea no sé cómo diablos hacer esa clara en forma de nieve necesito chips amigos o sea me voy a meter a un curso de pastelería o no sé qué diablos pero tengo que aprender cómo hacer esa cosa pero sí estaba leyendo como que primero tenés que poner a baja velocidad y luego vas aumentando la velocidad con las claras todo mal bueno ahorita voy a esperar fijo como 60 minutos más o menos y a ver qué diablos nos va a salir ahí en esa olla rosera fijo es como una cosa líquida ahí bueno a la mano de Dios la verdad espero que todo salga bien oh my god ya cero minutos amigos o sea no sé qué pensar porque fue súper rápido bueno amigos vamos a ver qué sucede vamos a ver mi reacción con este desastre queremos que sea un excelente cake huele riquísimo lo huele pero vea pero wow esta fue mi huella vean amigos está así está suavecito o sea le falta un momento más bueno vamos a ponerle un momentito más cook again pero es que no sé por qué hice 5 minutos no o sea yo lo quiero cocinar más tiempo amigos aquí voy a aumentar el tiempo 11 minutos a ver si funciona no entiendo qué es esto o sea no entiendo qué es H01 espero que no se me queme porque o si no estoy frita mejor o sea pongámosle 20 minutos H02 no sé qué es H02 pero supongo que ya está en minutos porque antes estaba en horas imagínense se me quema todo pero bueno crucemos los dedos de que todo vaya a salir bien y que sean 20 minutos y que se esté cocinando y amigos ya estoy de vuelta después de muchos minutos que transcurrieron vamos a ver mi queque cómo está ya no está ese H02 H02 no sé estoy muy nerviosa estoy muy emocionada vamos a ver vamos a abrirlo no sé si tal vez con el calor que hay dentro de la olla arrocera pues se haya cocinado un poco más huele riquísimo no los miento huele riquísimo veanlo amigos vamos a ponerle una espantulita a ver si ya está o no vean amigos amigas estoy muy emocionada uy tengo una hormiga en la pantalla no amigos ven o sea ya está firme está firme la cosa y la cosa está firme huele riquísimo amigos ya cómo se no sé si se da el hodo gran ver pero se está como deshaciendo de aquí oh my god amigos escucharon esto como vamos a ver estás oh sí se zafó pero creo que no está ay ¿por qué lo puse tan aquí? creo que sí está creo que sí está hey cheque ¿por qué lo hiciste así? se siente súper así como líquida como muy cremosa siento yo bueno vamos a ver o sea lo que me refiero es que se siente como súper mantecosa no sé seguro por la mantequilla que le eché echemos un vistazo amigos vean amigos así quedó la cosa o sea es muy parecido al de Tasty lo ven pero o sea no puedo hacer esto como en el centro me quedó mal la cosa y bueno amigos llegó la hora de probar nuestro Japanese Japanese cheesecake a ver si no salió después de todo lo que me sucedió aquí está amigos se me cayó un poco vamos a partirlo vean amigos no está la cosa es que ya no se puede cocinar más tiene buen sabor será que el horneo vean amigos de verdad tiene un excelente sabor pero necesita hornearse más vean amigos voy a ponerle al horno y luego les cuento qué tal me va si me funciona o no me funciona porque le falta amigos amigos así fue como me quedó vean les quiero mostrar como se vean amigos ella ayudó a ver con el focus aquí ¿cómo está? bueno ¿te gustó? si amigos vean es que quiero que escuchen pero está hirviendo agua entonces no se escucha nada pero oh Will ¿quieres otro? yo les hago algo de mi es más escuchen dice mi hermano que parece egg tart y es que con este mismo plato lo puse en el horno pero bueno y amigos vean esta parte es como squishy vean se siente un poco de salado un poco de sal porque a la hora de yo batir las claras como no se hacía espuma bueno no se hacía la nieve esa entonces había leído tips en internet de que póngale sal entonces se lo puse e igual no funcionó pero bueno se puede apreciar un poco la sal y está muy rico la verdad o sea aunque no me haya quedado excelente ni floppy y quedo como con una contextura de tipo egg tart más o menos cheesecake así así que amigos para aquellas personas que lo han hecho y no les ha funcionado eso de hacer la nieve no se preocupen porque pueden hacer eso y comérselos bien y muchas gracias amigos por llegar hasta aquí muchas gracias por todo su apoyo por todo su cariño por sus mensajes tan hermosos que yo siempre los leo todos quiero enviarles saluditos a esta personita de aquí a esta otra esta otra esta otra y a esta otra personita de aquí muchas gracias por tanto cariño por tanto apoyo les mando un besote y un abrazo y si llegaste hasta esta parte del video comentame que que así vas a aparecer en mi siguiente video como también para obtener un saludito en mi siguiente video es comentarme este emoji en mi última foto de instagram para así saludarte en mi siguiente video y bueno amigos ya saben no hay que estar triste porque en vida solo hay una así que dímelo 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 chau bueno también decirles que hoy es black friday entonces la siguiente semana va a aparecer un video de black friday todas las compras y toda la aventura que vamos a tener en el mall así que les voy a mostrar para que queden pendientes chau hola amigo chau chau chau